Pero le queremos comentar que en esta época pues también los delincuentes aprovechan a vender el pinabete que no es de forma legal y es que al menos tres personas han sido capturadas por comercializar de forma ilegal ramillas de pinabete y es por ello que la Policía Nacional Civil intensifica los operativos en diferentes puntos de nuestro país para evitar precisamente el tráfico ilegal de los productos realizados a base de este árbol. Durante los operativos realizados por parte de la División de Protección a la Naturaleza Diprona de la Policía Nacional Civil se capturaron a tres personas por comercializar de forma ilegal productos elaborados con ramillas de pinabete. La Policía Nacional Civil ya en estos días se reporta detenciones, tres personas han sido capturadas cercanías del mercado navideño en la zona 11, cercanía de Roosevelt, allí se ha capturado a tres personas en distintas ocasiones, ya se reporta un aproximado de tres mil ramillas de pinabete incautadas. De esta manera la PNC pone a disposición del juez de turno solamente hoy a las personas que han sido identificadas como Tomás Morales Morales de 29 años que se conducía a bordo de un vehículo, también el señor que ha sido capturado, él es el señor Carlos Roberto Tol Vargas de 31 años quien también llevaba ramillas de pinabete. Los operativos de Diprona continuarán durante la época de fin de año, principalmente a cercanías de mercados donde se venden artículos navideños. Las fuerzas de seguridad hacen el llamado a los guatemaltecos a comprar únicamente productos elaborados con ramillas de pinabete que porten el marchamo correspondiente. Y siempre en relación a ese tema, en tribunales un juez ligó a proceso a un sujeto de 22 años por trasladar ilegalmente al menos mil trescientas setenta ramillas de pinabete. Elementos de la División de la Protección de la Naturaleza Diprona detuvieron a Oscar Giovanni Tecumbo Cel en la quinta avenida y octava calle de la zona 11 capitalina cuando se conducía en su vehículo con varias ramillas de pinabete. Al solicitarle la constancia para trasladar y comercializar ese producto, no pudo demostrarle a las autoridades la documentación de ley para la venta de las ramillas. Fue consignado al juzgado de turno lo penal en donde se resolvió que sea investigado por el delito de atentado contra el patrimonio natural y cultural. El procesado logró evitar la prisión preventiva con una medida sustitutiva que le otorgó el juzgador que conoció y resolvió su situación jurídica, ordenándole arresto domiciliario.